A gozando a bailar el ritmo, un abrazo a mis amigos, a la familia de Ávila, a la familia de la Torre Suena y suena bonito mi linaje A la raza de San Jerónimo, también hay un gran saludo, su padre Guadalupe, Sacatella de San Jerónimo Se van a ir y se gozan a los merenguapanos para ustedes Amigos Zacatecas Amigos Zacatecas Se van a ir y se gozan Si, 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 si Se van a ir y se gozan a los merenguapanos para ustedes Amigos Zacatecas Amigos Zacatecas